Y ante este panorama y a la espera del posible fin del título 42, líderes de los condados fronterizos exigen la presencia del presidente Biden para que se haga algo y refuerce la seguridad. Edgar Muñoz amplía esta información. El gobierno de Joe Biden dice estar preparado por si desaparece tan pronto como la próxima semana el título 42. El Centro de Enfermedades Contagiosas ha hecho un estudio independiente de salud pública que a este punto de la pandemia ya no se justifica el título 42 y podría ser a partir del 23 de mayo, respondió el secretario Alejandro Mayor Casajosé Díaz-Balart de NBC. Mientras llega la decisión por sexto día consecutivo en la frontera de Eagle Pass y Acuña, cruzaron cinco grupos con 500 personas y un cuerpo de un inmigrante fue localizado sobre el río. Horrible, que fue lo más fuerte cuando nos robaron en Honduras. Ante un repunte masivo de inmigrantes, la coalición fronteriza de Texas se unió al juez del condado Hidalgo que exigen la presencia del presidente Joe Biden. Creo que él debe de venir para acá para ver él mismo lo que está pasando aquí en la frontera para hacer la mejor decisión. Activistas como la hermana Norma Pimentel se preguntan cuál es el plan eliminando el título 42. Va a abrir la frontera para que entre el que desea entrar y se tenga que procesar correctamente, pero se necesita poner un orden.